Hola, soy Luciana, soy especialista en teñidos naturales y más que nada en teñido con cochinilla, que es lo que les voy a mostrar hoy. Vamos a hacer dos partes, como les dijeron. Acá vamos a empezar a preparar el colorante y después vamos a ir allá adentro y les voy a contar bien qué es la cochinilla con algunas fotos y vamos a ver toda la teoría del proceso de teñido. Lo primero que ustedes podrían hacer sería la maceración. ¿La maceración en qué consiste? Dejar la cochinilla o el tinte que sea en reposo hasta el día siguiente. Eso si yo utilizo cortezas, hojas, frutos, todo ese tipo de cosas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la maceración va ablandando la planta, va haciendo que el pigmento largue. Si no solamente en la hora de cocción no logramos todo el potencial del color que realmente la planta tenga. La cochinilla realmente es un tinte que larga su pigmento muy rápido. Ustedes van a ver, después voy a ir a hacer que se acerquen de a poquito, van a ver que lo tiramos en la olla caliente y ya empieza a alargar su colorante. Es mucho más simple de lo que se piensa. Yo no la muelo, nada. Cuando la colemos van a ver que la cochinilla al hidratarse toma la forma original del bichito. Entonces está bueno para verlo. Más o menos lo que se usa de cochinilla son 10 gramos cada 100 gramos de lana. Y eso se puede reutilizar dos veces más. Acá voy a preparar dos baños exactamente iguales, lo único que va a cambiar es el mordiente. En mi casa la pongo directamente con agua caliente de la canilla y lo dejo que hierva junto. Y después controlo el tiempo que necesito una vez que hirvió. Acá la puse a calentar un poquito más que nada para el tiempo. Si quieren después acérquense a poco en esta olla, se ve bien claro cómo empieza a alargar el color. La cantidad de agua yo más o menos utilizo 10 gramos de cochinilla, 100 gramos de lana, 5 litros de agua. En realidad tiene que ver un poco con el tipo de lana, con el tipo de tela que vamos a teñir. Lo importante, como todo en tinte, es que quede bien cómoda dentro de la olla. Que no te quede la lana apretada. Eso es lo más importante. Bueno, acá primero les voy a contar un poquito acerca de la cochinilla en sí. Y después les voy a explicar el proceso de teñido. La primera cosa importante que hay que aprender a diferenciar de una cochinilla, por ejemplo, si están viajando, se cruzan con algo. Primero, nace solamente en los cactus de la especie opuntia. No es la cochinilla ni del rosal, ni del laurel, que a veces me pasa, me crece en tal árbol, me crece en tal árbol. La única que sirve para tener es la cochinilla que nace en los opuntias, que es la tuna. La comúnmente llamada tuna, la redondita. Después, hay dos especies. Lo que se llama cochinilla verana fina, que es la de este lado, y la cochinilla silvestre. Si nosotros, por ejemplo, queremos dedicarnos a la cría y nos equivocamos y infectamos una planta con la cochinilla silvestre, hacemos desastres. La cochinilla silvestre no solo que no sirve para teñir mucho, porque tiene muy poco porcentaje de pigmento, sino que además destruye la planta por completo. Si ustedes se fijan ahí, que está como lastimado el cactus. Bueno, la destruye por completo. Eso siempre en los congresos nos cuentan la historia de un brasilero que se llevó cochinilla sin pedir permiso desde México, no tenía ni idea de crías y se equivocó y se llevó de la silvestre. En Brasil se usa muchísimo el cactus para forraje del ganado. Bueno, él mató todas las plantaciones del norte de Brasil, infectó a todas, porque se distribuye tan rápido. Eso lo escuché en el 2008, en el primer congreso que fui. En el congreso del 2012, los brasileros todavía están luchando con la cochinilla. ¿Por qué? Porque no es su ambiente natural, no tiene enemigos naturales, no tienen con qué combatirla. Y fue una sola persona que se llevó pie de crías equivocados. O sea, se puede hacer desastres. Son muy fáciles de reconocer porque, si bien esta tiene como un polvito blanco que la recubre, ustedes vieron seco, vieron que hay una cosita gris, es ese polvo que la recubre. Es como una protección natural que tiene. Y cuando está la intemperie, tiende a agruparse. La que sirve para tener, que es la grana fina, tiende a agruparse. Mientras que la otra tiene como algodonosa, parece un chicle que lo recubre, lo blanco. Y está siempre separada. Esa es a simple vista la forma más fácil de reconocerla. Otra cosa importante es que lo que nosotros usamos para teñir es la hembra. El macho no sirve mucho. Es muy difícil de verlo en la planta. Acá fue la única vez que tuve oportunidad de verla. Yo mi primer curso de cría y de cochinilla lo hice en México. Durante una semana no logramos ver un macho en las plantaciones. No lo logramos nunca. En el congreso del 2012 le habían mandado una penca infectada desde Salta a la persona que da el curso de cría y cuando abrió la caja había quedado el macho encerrado. Y ahí logré verlo. Es un mosquito totalmente blanco. Y es un tercio del tamaño de la hembra. Es muy chiquitito. Es la hembra. La que nosotros usamos para teñir es la hembra, que es la de arriba. Es muy parecido a un bichito bolita. ¿Que por qué sirve para teñir? No es la sangre ni nada por el estilo. Lo que tiene... ¿Ven aquella foto que es como del revés? Esas cositas. Son como pequeños filamentos mediante los cuales se adhiera el cactus. Mediante esos filamentos se alimenta y la cochinilla es la única que su organismo tiene la capacidad de convertir. Esa savia de la cual se alimenta en ácido carmínico. El ácido carmínico es el pigmento. Entonces por eso es la única que sirve para teñir. Su cuerpo convierte el alimento en pigmento. El ácido carmínico, si ustedes ven algún cosmético o algún alimento que diga colorante carmín, es cochinilla. Lo que pasa es que se le dice carmín, nadie te pone cochinilla. Pero el carmín es la cochinilla procesada para ese tipo de usos. Muchísimos alimentos en la actualidad de buenas marcas tienen cochinilla. Entonces la que usamos para teñir es la hembra. Ahí se ve la hembra y se ve el macho. Ahí tenemos un poco el ciclo reproductivo. La cochinilla se cosecha cada tres meses. Lo que se hace es, pasados de tres meses, se cosecha toda la plantación, se separan las cochinillas oviplenas, para llamarlo simple, las cochinillas embarazadas. Se separan de las hembras adultas y ahí se decide qué está para la venta y qué se vuelve a usar para volver a infectar la planta. El productor de exportación cada tres meses vuelve, cosecha los cactus y los vuelve a infectar. Y así sucesivamente. La cochinilla se extrae, se mata. Claro, no queda muy lindo, pero bueno. Cuando es una hembra adulta, es muy poquito antes de que se muera. Ella sí o sí, a sus tres meses se muere solita. Es un ciclo biológico de tres meses. Se la mata unos días antes. Se la procesa. Ahí me gustó más. Se la procesa unos días antes. Sí, de hecho se comercializa seca. Tiene menos porcentaje de pigmento. Eso es lo que después se separa en cochinilla de primera calidad y segunda calidad. Puede haber pasado que alguna se muere antes, se seca antes, queda muy chiquitita y tiene menos porcentaje de pigmento. Ven ahí, esta es una que no estaba cosechada a los tres meses y tiene cochinillas recién nacidas y cochinillas obiplenas embarazadas. Son ninfas. Son ninfas. Las ninfas son como más peluditas que son en esta estadía, son cuando nacen. Bueno, ahí está un poco el proceso. Ahí se ve bien el cactus, la puntia, que es donde nacen. Es la misma de las tunas, pero cuando nosotros queremos cosechar cochinillas, por ejemplo, tenemos que sí o sí sacarle todas las tunas que tiene el cactus, porque la tuna para crecer el fruto también necesita alimentarse. Si se alimenta, compite con la cochinilla y esto va a hacer que ni la tuna sea de buena calidad ni la cochinilla sea de buena calidad. Hay muchos productores que han intentado hacer una producción mixta, tuna y cochinilla, y logran las dos cosas de mala calidad, porque hay una competencia muy grande por el alimento. Entonces, si quiero crear cochinilla, va creciendo la tuna y hay que sacarla. Esa es la especie, yo ahí estoy infectando. Fue mi primer acercamiento con la cochinilla. Acá un poco se hace en forma bastante manual lo que les comentaba de separar las cochinillas oviplenas de las hembras adultas. Esta malla metálica tiene un tamaño tal que la cochinilla oviplena queda arriba y la cochinilla adulta pasa para abajo. Lo que pasa para abajo se seca y se comercializa. Lo que queda arriba se pone en bolsitas así como esto o como aquella. Ahí, eso se pone en esa... generalmente son cosas bastante rústicas. De hecho, ahí yo lo estaba haciendo con un barquito de papel. Se ponen 10 cochinillas, 5 cochinillas oviplenas embarazadas, generalmente en la parte de abajo del cactus, porque no solo que es la más protegida, sino que la cochinilla tiende a subir. Entonces, siempre es preferible poner alguna parte de abajo. La infectas ahí y en un periodo de 10 días van a nacer las crías y las crías van a subir y se van a desparramar por el cactus. O usar la misma espina del cactus o tiene que ser algo de madera, nada que sea metálico. Sí, yo en realidad después en mi casa cuando lo hice, lo hice con escarbadientes. Con cualquier cosa que no sea metálico, con lo que se te ocurra. Y si no, a veces, en este caso, por ejemplo, no se hacían aprovechar las mismas espinas del cactus. Pero si por ahí, ahora generalmente cada vez el cactus que se usa para la cochinilla tiene menos espinas. O sea, mejoran la calidad del cactus para que no tenga tanta espina. Si no, es muy complicado cosecharla. Entonces, si es ahí, con algo de madera, a veces le hacen un ganchito. Pero bueno, lo importante es que siempre abajo. En un periodo de 10 días, entonces, nacen las crías y la hembra muere ahí donde está. Queda en el sobrecito, donde sea, ella nace en sus crías y muere. Y después se comercializa en el estadio ese que es cuando está seca. Se puede secar al sol o si es un productor de exportación que tiene que respetar ciertos niveles de calidad, se seca en hornos de secado. Porque si pasa que pasó alguna cochinilla o viplena, y en el periodo que tardan en secarse al sol, nacen esas crías, disminuyen la calidad total de toda la producción. Entonces, cuando es una exportación, eso se cuida bastante. No, la cochinilla, la hembra que es la embarazada, la viplena ahí, queda ahí y muere ahí. Los que suben, no, vos esa bolsita la clavas ahí, ves, la clavas en el cactus. Durante un periodo de 10 días, las crías nacen y las crías suben solitas. Caminan, suben y se instalan. Una vez que se instalaron, no se mueven más. Vos no la ves moverse jamás en la planta. ¿Se muere? Sí. Sí, sí. Su ciclo biológico son tres meses. Nacen las crías y ella se muere. Queda sequita la misma bolsa. Depende del productor, algunos lo venden y otros no. Pero queda seca ahí en la... Las crías se desplazan hasta que encuentren un lugar donde ubicarse y después quedan ahí. No se mueven. Es un parásito los cactus. Pero vos no lo vas a ver caminar jamás. 10, 5, depende. Sí, sí, sí. Fíjate que está cosidita ahí y la parte de arriba queda abierta. Para clavarlo, si no tenés las espinas. Lo clavás al cactus y lo dejás ahí por 10 días. Yo en una época estuve en mi departamento. Quería ver el ciclo biológico entero. Entonces cuando fue a un congreso en Termas de Riondo, aproveché y me regalaron unos pies de cría que venían en el avión conmigo. Entonces pude, aunque sea... Después se me murieron porque obviamente en departamento, Buenos Aires, no era su clima. Pero tuve dos ciclos reproductivos completos, entonces podía ver bien el cambio físico que hacía la cochinilla. Y en realidad para hacer una producción grande, sí, sí, sí. Sí, pasa. A ver, pasa como siempre. Te pueden controlar como no te pueden controlar. Viste, depende. Vos no lo podés pasar de ninguna manera. De ninguna manera lo podés pasar porque es un insecto, salvo que tengas un permiso especial. Yo les comentaba que el mayor productor que hay, uno de los mayores que hay a nivel mundial, se está instalando en Catamarca. Y él sus pies de cría los trae de Chile. Pero él tuvo que hacer durante un año, papelerío, papelerío, primero para que le dejen iniciar el cultivo. No, porque estás infectando de una plaga en realidad. Entonces tiene toda su reglamentación. Lo que tiene la cochinilla es que no se pasa a ninguna planta que no sea la puntia. Vos podés tener una producción de cualquier cosa y ella no se pasa, se queda siempre en la puntia. Ni siquiera se va el otro tipo de cactus. ¿Vieron los cardones? No se va ni siquiera otro tipo de cactus. Entonces no te infecta. Pero bueno, todo eso hay que probarlo, hay que pedir permisos. Yo el pie de cría lo pude conseguir cuando el congreso fue en Termas. Cuando fue en México, olvidate de entrar con un pie de cría. ¿Por qué si en las máquinas te salta? No sé exacto. La verdad es que no sé exacto, porque siempre me dice estoy en Catamarca y nunca le pregunto la dirección, o sea, la ciudad exacta. Pero Catamarca, Santiago del Estero, Salta, tienen climas muy óptimos para la cría de cochinilla. No hay nadie que se dedique a eso, pero tienen climas muy óptimos. Estas son dos formas de cultivarlo. Una, bueno, es al aire libre, que ven que siempre la cochinilla tiende a estar agrupada. ¿Ven? Se hacen como grupitos. Es como para protegerse. Y cuando se hacen producciones, que se les llama esto, que se llama penca cortada, son en invernaderos. Esto se hace, obviamente, o en investigación para tener un control exacto de la temperatura, bueno, de parámetros especiales, que yo como diseño ahora no los tengo. Y otra cosa es que... ¿Ven? No sé si se ve ahí esa penca, que está totalmente blanca. Lo que tiene es que hacer el invernadero no se tiene que proteger de nadie. Entonces, rellena por completo la penca. Tiene mucho más producción. Y siempre está como separada. ¿Ven? Que fíjense, esta es la misma cochinilla, afuera y adentro. Una está como separada y la otra está agrupada. En mi departamento, por ejemplo, estaba toda separada. De la intemperie, de los agentes, de los otros bichitos, digamos, que son los depredadores. ¿Eh? Depredadores. Claro, sí, sí, sí. Tiene sus depredadores. No me los acuerdo, pero tiene... Hay gente que estudia solamente eso. Entonces, bueno, ese es un poco el parámetro de la cochinilla. ¿Algo que quieran saber del bichito? ¿Algo? ¿Alguna duda? Ah, después otra cosa. La calidad de la cochinilla se mide de acuerdo al porcentaje de ácido carmínico que tenga. El ácido carmínico es el pigmento. Lo normal es entre un 18 y un 22% de pigmento en su cuerpo. Eso es lo normal. México tiene una producción entre esos estándares. Los mayores productores son Perú. Es el mayor productor a nivel mundial. Lo que tiene Perú es que es tanta extensión de cochinilla que no logran tener una calidad óptima. Hay demasiados productores, no los logran regular, entonces tenés... Para algunos productores de exportación que hacen buena calidad, pero lo que se puede conseguir si vos viajás compras, es de muy mala calidad. Eso influye que tiene muy poco ácido carmínico en el cuerpo. Es el mayor productor de exportación para cosméticos y para alimentos. Ellos exportan lo que se llama laca carmín. La laca carmín está procesada de determinada manera que es soluble en cualquier cosa que no sea agua. Eso es lo que se usa en realidad. Para cosméticos y para alimentos yo no uso el bichito como lo tengo ahí. Está procesado como laca. Para textil, que yo necesito que sea soluble en agua, es para el único uso que se le da el bichito seco, así como está. Entonces Perú es el mayor productor de laca, después viene México y después viene Chile. Y en calidades, Perú es la que tiene la peor calidad, después viene México y tiene entre un 18 y un 22. Y Chile en estos últimos años logró lo que se llama una producción boutique. Tiene muy poca cantidad y de una excelente calidad. Ellos lograron un 26%. Es muchísimo. Y eso lo pueden ver a simple vista si ustedes no conocen mucho con el tamaño de la cochinilla. Fue una cochinilla muy chiquitita, tiene muy poca cantidad de ácido carmínico. La mía, fíjense, es bastante grande. No tenía ninguna de mala calidad para que la compare. Sí, siempre es laca carmín. Si viene de cochinilla es laca carmín. ¿Para textil no? ¿Eh? ¿Para textil no? No, no, no. Yo, por ejemplo, lo usaba para estampado o que lo disolvían las pastas de estampar. Pero para textil no, porque no es soluble en agua. Es como el índigo. Te conviene mucho más conseguir el bichito. ¿El bichito? Yo lo traigo de Chile y lo distribuyo acá. Pero es bastante difícil de conseguir. Si no, tienes que alguien que vaya a México. Lo que pasa es que el problema es que... Te queda trabado en aduana. Son los problemas. No, te queda trabado. Y ahí sí que se comprueba que es un bichito. Sí. Sí. Eso se pone... No. La penca de esos tres meses, que es el ciclo biológico de la cochinilla, resiste perfectamente. Y de hecho se pone para arriba. ¿Ven que está puesta para arriba? Porque si creciera la raíz, la raíz compite también con el alimento de la cochinilla. Entonces se pone para arriba para que no crezca la raíz. Pasados los tres meses, esas mismas pencas son las que usan para volver a plantar en la tierra. Las vuelven a sembrar y ahí vuelve a crecer el cactus. Y cortan nuevas y así van haciendo el ciclo de tres meses. Pero esas las vuelven a utilizar. Está colgando, sí, tiene un ganchito. Sí, sí, están todas colgando. No. Depende del tipo de producción. Algunos, si es muy artesanal, la dejan y que sigan naciendo en la misma planta. Si es un productor más o menos bueno, cada tres meses lo cosecha. Cosecha toda la planta. Y ahí después, una vez que los cosechó, se para. Cuál está viplena y cuál está adulta. Si la sacás de la planta, no pasa nada. No, no se muere. De hecho, yo la tuve en todo un viaje de avión, de morada y todo. Y aparte no se mueve. No te das cuenta si está viva, está muerta. Pero vos la podés sacar de la planta tranquilamente. Después la volvés a poner. ¿Alguna otra duda? Opuntia ficus indica. Opuntia ficus indica. Opuntia ficus indica. Es la tuna. Así en palabra. ¿Eh? Sí. Ah, y la cochinilla es Dactilopius cocus costa. Esa es la que sirve para tener. Esa es la que sirve para tener. Bueno, en esas fotitos poquitas que traje es un poco para mostrarles las diferencias de color que les mencionaba afuera, de acuerdo a los mordientes. Esta, por ejemplo, es toda una gama hecha a partir de alumbre y cremor tártaro. Esta de acá arriba, que es lo que vamos a hacer hoy. Después aquella tiene limón, el rojo. ¿Ven? Ahí se ven todo. Tiene una posibilidad de colores infinita, además de que se puede reutilizar. No, tiene sulfato de hierro, que es un modificador del color. Ahora voy a la teoría. ¿Se entendió todo más o menos qué es la cochinilla? ¿La cochinilla? No los quiero atordir mucho porque puedo hablar 10 horas de cochinilla si me dejan. Bueno, ahora voy con el proceso de teñido. Acá si quieren tomar nota, yo las espero a que tomen nota. Este proceso de teñido es igual para todos los tintes naturales. Lo único que cambia entre la cochinilla y el resto de los tintes naturales es esto que comentaba de los mordientes, que cambia muchísimo el color entre un mordiente y otro. Bueno, el resto del proceso, esto que yo les cuento, lo pueden usar con cualquier planta tintoria o pueden hacer la prueba con cáscara y cebolla, que no falla nunca, es fácil. Bueno, lo primero que tienen que hacer siempre es pesar el material, las hojas que ustedes van a teñir. Está bueno tener un registro. Si bien por ahí uno termina después haciendo todo a ojo, tener un registro y hacer como una ficha técnica que le llamo yo, está bueno. Porque si bien los colores no se pueden repetir exactos, si vos tienes una guía, el día de mañana digo, bueno, quiero hacer este naranjita, y vas a tu recetario y sabes más o menos cómo se puede hacer. Entonces siempre insisto en que pesar el material está bueno. Después viene la maceración. La maceración, como les comentaba hoy, es como un reposo. Hay gente que la deja reposar mucho tiempo hasta que eso se fermente, se pudra. Hay como diferentes teorías. Yo siempre digo que soy medio tintes naturales en un mundo moderno. Para mí con dejarlo un día es suficiente. No hay necesidad de tragarnos el olor podrido que sale si lo dejamos un mes. Y los resultados en color no varían demasiado. Sí varían si macero o no macero. Pero después si macero un día o macero un mes no son cambios sustanciales de color y sí les puedo asegurar que el tinte es bastante insoportable. Entonces la maceración lo que hago es, el día anterior lo pongo en agua caliente, agua caliente de la canilla, y lo dejo reposar así hasta el otro día. Si son hojas o frutos traten de machacarlos o cortarlos un poquitito, lo dejan en ese agua hasta el día siguiente. ¿Ah? Sí, agua de la canilla común. Acá esperemos no tener problemas con la cochinilla. La cochinilla es un tinte muy sensible al agua. Muy sensible al agua. De hecho yo cuando viajo por ahí hacia algún congreso o algo generalmente tiño con agua mineral porque... Acá esperemos no tener problemas. Y depende de las ciudades. Si tienes un agua blanda, a veces es un agua dura. El agua dura es cuando sales de magnesio y sodio. Sí. Bueno, y eso te influye mucho en el color. Si es un agua dura vos no lográs salir de tonos rosas. Tonos muy pálidos. El mismo, o sea, lo que tendría que ser fucsia con agua común, te termina siendo un rosa clarito. O sea, te destruye la cochinilla. Pero bueno, acá vamos a hacer la prueba para ver qué pasa con el agua acá. El resto de los colorantes no tenemos problemas con el agua. O sea, influye en el color pero no te va a pasar como con la cochinilla. Que no te quede absolutamente nada. Entonces, lo que teníamos en maceración, al día siguiente lo llevamos a hervir por una hora. Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Eso hierve por una hora. Ahí se me voy muy rápido. Hablo muy rápido. Entonces, eso lo ponemos a hervir durante una hora. Acuérdense, si son ollas muy grandes, la hora se cuenta desde que rompió el hervor. Desde que rompe el hervor, ahí cuento la hora. Con cualquier cosa que tiñas. El único caso que yo dejo más tiempo es el eucaliptus medicinal. Es muy duro para que salga el colorante y lo tenés que dejar dos horas a hervir. Para que te salga un naranja intenso dos horas. Después del resto, yo todos los tiño una hora. Los hiervo una hora. Es el baño de tintorio, es el colorante. Sí. Exacto. La maceración es en la cantidad de agua que vos vas a usar para tener. Generalmente, calculenle un litro más de lo que van a necesitar. Si yo calculo que necesito cinco litros de colorante, empiezo con seis litros de agua. Porque en la evaporación siempre uno al menos se pierde. Y después no crean eso, por ejemplo, de decir, va, lo dejo dos horas, tres horas de servir, se me concentra más. Lo único que les va a pasar es que se van a quedar sin agua. Se va a evaporar mucho y van a cometer el error de agregarle agua. Porque es lo que suele pasar. Y es el peor error, porque lo estás diluyendo. Entonces, siempre con una hora es suficiente. Entonces, lo llevo a hervir una hora, pasa esa hora, lo cuelo. El colado es importantísimo para una buena calidad del hilado final. Si yo no lo cuelo o si pongo la yerba, por ejemplo, la caja de cebolla con la lana adentro, lo que me va a pasar es que la lana se va a manchar, que te va a quedar áspera, te va a quedar llena de polvillo. Entonces, el colado es importantísimo. Para que no se te manche, para que te quede una lana suave. Yo uso un colador común de... Sí, sí, sí. Le pongo arriba una gasita, una muselina. Ahí lo tengo. Está bastante batallado. Generalmente lo hago con algo sintético para poder seguir usando siempre el mismo trapito. Tiene ya sus viajes recorridos del trapito, pobre. Después... Entonces, colamos bien y ahí vamos a tener el colorante. ¿Hasta ahí se entendió? Ahí viene. Quedó claro esta guerra con el mordentado. No, no. Arriba de la gasa te va a quedar la cochinilla. En el caso de la cochinilla que se puede reutilizar tres veces, vos con esa cochinilla que te quedó arriba del trapito, la podés volver a hervir dos veces más. Y vas a volver a obtener colorantes. Obviamente va a bajar la tonalidad, pero te sirve. Si no la querés usar el mismo día, la guardás en el freezer. Y después la usás. No pasa nada. Resiste todo. El mordentado. El mordiente, como les dije hoy, es lo básico para que el color no se les vaya. Entonces no mordentan, el tinte más tarde o más temprano se va. Cumple tres funciones básicas. El mordiente. La primera de las funciones es crear un pH ácido. ¿Saben más o menos de pH? Tenemos de 0 a 7 es ácido, 7 es neutro, 7 a 14 es alcalino. Van a ver que después, cuando las que estén en el índigo el martes, el índigo se trabaja en un pH sumamente alcalino. Los tintes naturales en general se trabajan en un pH 4, 4,5 es lo ideal. 3,5. Entonces, nosotros partiendo de un agua neutra, el agua siempre es 7. O debiera ser 7. Debiera. Cuando partís de un agua neutra, lo que hace el mordiente es darte esa acidez. Te lo baja a estos 3,5, 4, 4,5. Que es lo óptimo para teñir lana. Por eso siempre es mucho más fácil y tiene más afinidad los tintes naturales con la lana o con las fibras animales, las proteicas, que con el algodón o las fibras celulósicas. Las fibras vegetales, algodón, lino, bambú, cualquier fibra de origen vegetal, son las que se llaman fibras celulósicas y necesitan para teñirse un pH alcalino. Aún en la industria. Esto mismo se ve reflejado en los tintes naturales. Entonces, el algodón, pH alcalino. La lana o las fibras animales, que son las proteicas, tienen proteínas en su composición, se tienen pHs ácidos. Entonces, esto mismo que pasa en la industria pasa en los tintes naturales. Y esto hace que el algodón no tenga demasiada afinidad con los tintes naturales. Es bastante resistente. Y con la cochinilla ni les digo. Por ejemplo, si vos usás 10 gramos para teñir 100 de lana, para teñir 100 de algodón necesitas 30 gramos. O sea, te hace imposible. Tienen mucho menos afinidad. Si vos no lo revolvés bien, se te mancha mucho más rápido. Todo este tipo de cosas pasa por esto que les cuento del pH. Entonces, la primera función del mordiente es generar el pH ácido. La segunda función, no sé si todos deben haber visto algún dibujito de la fibra de... Espera. ¿Alguien no me alcanza? Un libro mío que hay afuera. El mío, el librito que está arriba de la mesa. Ah, qué grande. El que tengo que firmar. La lana, si nosotros la miramos al microscopio, tiene como unas pequeñas escamitas en la parte superficial. Todos deben haber escuchado hablar de las escamitas. El mordiente lo que hace es abrir esas escamas. De hecho, si yo hago premordentado, que es como un preparado anterior de la fibra, la fibra se hincha. Ese hinchado es porque las escamas se abren y permiten que el colorante llegue hasta esta parte de la fibra, que es la parte interior. ¿Qué pasa? Si yo la mordento, el tinte me queda, pero me queda en la parte externa, afuera de las escamas. Esto es lo que va a hacer que con el lavado, con los roces, con el frote se vaya. Entonces, la segunda de las funciones es abrir las escamas y permitir que el colorante llegue al interior de la fibra. Cuando llegue al interior de la fibra es cuando realmente va a estar fijado en la fibra. Después no destiñe. Si vos lo mordentás bien, primero obviamente en el primer enjuague sí te va a salir, pero después no destiñe. Si vos lo mordentás mal, te va a pasar que por ejemplo tejés y te va a empezar a caer el color. Te va a manchar todo. Y la última función es generar una unión química indisoluble entre la fibra y el colorante. Entonces genera una unión química que va a hacer que eso, esa unión química no se va a disolver, por lo tanto el mordiente no se va a ir. ¿Más o menos entendió? La última genera una unión, es puramente química en realidad, genera una unión química indisoluble entre la fibra y el colorante. Eso es pura química. Ahora explico cada uno. Las funciones del mordiente, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, después, yo les voy a decir los mordientes que utilizo yo. Hay un listado muy grande de mordientes, algunos de ellos son tóxicos, yo no los utilizo. Básicamente utilizo cinco mordientes. El primero es el alumbre, el alumbre es un clásico, es el que mejor fija los colores, le da brillo, es barato, y tiene una alta solidez. Se compra en químicas, es un mineral. Es un mineral. Es un mineral. Es un mineral, pero no sé si de los volcanes. Ahí mataste. De alumbre se usan 20 gramos cada 100 de lana. Esto puede encontrar diferencias. Esto puede encontrar diferencias también. Hay gente que usa más, menos. Yo uso 20 cada 100 de lana. Después el otro de los mordientes es el cremor tártaro. Cremor tártaro en cualquier casa de repostería. De cremor tártaro se usan 10 gramos cada 100 de lana. Estos son mordientes que se pueden usar juntos y separados. Se suelen utilizar mucho juntos. Si ustedes ven bibliografía de tintes naturales, se suele utilizar mucho. El cremor tártaro te suele dar algo más de suavidad. Te modifica el color. Siempre tengan en cuenta que el color no va a ser el mismo usando un mordiente u otro. No, y en todo lo que te va a ser, va a ser un mismo color. Un mismo naranjita, por ejemplo. Pero te va a variar bastante el tono. Por ejemplo, una cáscara de cebolla, si vos la probás con alumbre, te da un naranja, amarillento, brillante, espectacular. Si la trabajás con sal, te da un color piel clarito. O sea, varía bastante. No traje mucho de los otros tintes, pero varía bastante. Realmente el mismo tono. Si son amarillos, va a ser un amarillo más claro, más opaco. Pero no el mismo. Claro. La cochinilla ya directamente difiere el color. ¿Se suele usar mezclado? Sí, sí. Se suele usar mezclado. Yo, personalmente, en tintes naturales en general, lo uso siempre alumbre solo. Cuestión de costumbre, te diría. Se suele usar mezclado. Mucha gente lo usa siempre mezclado. Yo lo uso siempre solo. En la cochinilla lo mezclo para lograr un color en especial. Pero es el único que lo mezcla. Después del otro es el vinagre de alcohol. El blanco. Que en realidad usamos el vinagre porque tiene ácido acético. El mordiente en sí es del ácido acético. Yo de vinagre uso 100 centímetros cúbicos cada 100 de lana. El vinagre es un mordiente que nos permite jugar con la cantidad. Yo sé que los 100 centímetros cúbicos es lo mínimo que yo necesito para que actúe como mordiente. Puedo jugar con ponerle más cantidad y me va a variar el tono del color que me da. Lo mismo pasa con el jugo de limón. El jugo de limón es otro mordiente. Claro, también se usan 100 centímetros cúbicos cada 100 de lana. Si le pongo más cantidad, en el caso de la cochinilla te da rojos más brillantes. Si le pones más cantidad. Los 100 centímetros cúbicos es lo mínimo que vos podés usar. Mirá, yo a veces cuando me quedo corta de limón en urgencias, pongo la cáscara también. Tiro todo el limón adentro. Pasa que eso es más difícil después de sacarlo de la lana. Sí, pero a veces pasa X cosa, te quedás corta de jugo de limón, tirás el limón como exprimido en la cáscara y te ayuda un poco más. Me ha pasado en viajes que pido, no sé, un kilo de limones y la cáscara es mucho más gruesa que la de Argentina y me quedo corta, cosas así, tirás. Claro, no, y la yesquí, claro, eso, la pulpa. La pulpa o el carozo te queda pegado en la lana a veces. Es más difícil. Después una forma de suplantarlo al limón es el ácido cítrico. No, en realidad nosotros usamos limón porque contiene ácido cítrico. Bueno, el ácido cítrico también se vende concentrado. De eso se usan 10 gramos cada 100 de lana. 10 gramos cada 100 de lana. Claro, ya me... Y a mí no me gusta mucho, tiene como mucho químico, ¿no? Debe tener... Debe tener... Debe tener... A mí no, no es... ¿Eh? No, no, o sea, es que... Estoy siempre por probarlo y no, nunca... Algún concentrado de ácido cítrico tiene, o sea que el mordiente debe funcionar, pero... ¿A la botellita? ¿A la botellita? Sí, o sea, tiene ácido cítrico, en realidad... ¿Los usan para tener? Sí. Bueno, hay... Yo siempre también tengo en algunos lugares mi resentimiento con... Que mezclan también un poco anilinas con... Viste, yo he tenido mis peleas, por ejemplo, con colores turquesa. Que te dice que es tintes naturales. No. Olvidate, no hay forma de lograr un turquesa. Entonces, a veces cuando viajo tengo mis peleas. Porque en las comunidades suele pasar eso de que mezcla. Mezcla. No, hoy... A mí me pasó de ir a trabajar con comunidades que saben lo que hacen y dicen que es... Claro, el que va a comprar no lo sabe. Entonces ya te dicen a la comunidad que es un tinte natural y le creen. Pero hay colores que... Claro, sí, es un tinte artesanal, pero... Claro, es un tinte artesanal, nada más. Yo trabajo así en polvo, pero son todos extractos a base de taninos. Eso lo tengo como polvo, es como una anilina. Vos lo disolvés y listo. Bueno. Bueno, y el otro de los mordientes es la sal. Yo se los nombro porque cualquiera lo debe conocer, la anilina. Yo de todos es el que menos les recomiendo. Yo no lo uso jamás. Da colores muy opacos, de todos es el que menos solidez tiene. Y generalmente... La sal. Porque están las anilinas y generalmente pasa mucho de cuando arran... Sí, a fin. Cuando arrancan con tintes, arrancan con sal. Sal y remolacha, que para mí son dos mitos terribles. No, no. Siempre viví en departamento. Siempre viví en departamento. No, aparte tiene que estar fermentada y tiene que ser masculina a 20, 30 años. Tiene toda su regulación. Claro, porque el amoníaco, el amoníaco. De hecho el amoníaco es un mordiente. Yo también. No es un mordiente que utilice porque es fuertísimo, es... Y bueno, el sulfato de cobre también es otro mordiente que es tóxico. Dicromato de potasio. Hay un montón de mordientes que se utilizaban antes que son tóxicos. Entonces ahora, cuando tenemos la posibilidad de elegir, no tiene sentido usar tóxicos. Se está haciendo con tintes naturales. Por ejemplo, el índigo, que la vamos a ver el martes, lleva soda cáustica y los sulfitos de sodio. Son bastante agresivos. Es como la gran pelea de los tintes naturales. Pero hace ya un par de años que se empezaron a hablar de baños ecológicos. Yo recién ahora conseguí, el año pasado, conseguí las proporciones exactas y cómo trabajar el baño ecológico. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Bueno, ahora vamos con lo de los tipos de mordentado. Nosotros podemos hacer pre-mordentado, mordentado directo o post-mordentado. Necesito a alguien que me diga la hora. Pre-mordentado, mordentado directo o post-mordentado. El clásico es el pre-mordentado. Yo, como les dije, soy del mundo moderno, soy muy amiga del mordentado directo y ahora les explico por qué. El pre-mordentado lo que se hace es preparar la fibra antes de teñirla. Entonces lo que se hace es preparar lo que se llama un baño de mordiente, que ponemos el mordiente con agua caliente, o sea, agua tibia. En realidad no caliente, tibia. Siempre es conveniente que la lana sube y baje la temperatura con el agua o con el colorante. Siempre hay que evitar el cambio brusco de temperatura. No poner una lana muy fría en un tinte hirviendo. No sacar una lana hirviendo y enjuagarla con agua fría. Siempre es importante evitar el cambio brusco. Entonces disuelvo el mordiente, humedezco la lana y la pongo al fuego durante una hora. Siempre que tenemos la lana dentro, la temperatura ideal son 80 grados centígrados. Nunca hay que dejar hervir como hacemos cuando estamos preparando el colorante. Si no tengo un termómetro, que es lo más probable, lo hiervo. Cuando rompo el árbol, ahí nomás bajo la temperatura y lo dejo a un fuego mínimo. Esto va a influir muchísimo en la calidad final del hilado. Si ustedes lo dejan hervir la hora, la lana le va a quedar súper áspera. Si trabajan con un merino, lo convierten en un correal. O sea, les va a quedar muy áspero. Entonces, preparo mi baño mordiente, lo llevo al fuego por 80 grados centígrados. Durante una hora lo apago y lo dejo en ese mismo baño mordiente hasta el día siguiente. Eso es lo que se llama premordentado. Mi criterio, cosa personal, no tiene demasiado sentido en lo que es el día siguiente. Lo que es lana y lo que son fibras proteicas. En lo que son fibras celulósicas, algodón o todo ese tipo de fibras, es importante hacerlo. Porque como no son tan afines, necesitan de este preparado previo de la fibra. La lana con el mordentado directo queda perfecto. Yo tengo muestras de hace nueve años y los colores están intactos. Entonces, la lana tiene mucha afinidad con los colantes naturales. La proteína esta que la compone la queratina hace que tenga muchísima afinidad. Entonces, el mordentado directo, que es lo que vamos a hacer nosotros, es tan simple como yo cuelo el tinte y ahí mismo disuelvo el mordiente. Es simplemente eso. En resultados de color es casi lo mismo. En resultados de solidez, da solideces muy buenas. Y estás ahorrando tiempo, estás ahorrando agua, gas, leña, lo que sea. Tiempos modernos es importantísimo. Para mí ese tipo de cosas. Y los resultados en color les puedo asegurar que son buenísimos. Yo trabajo todo con mordentado directo. Primero colás, disolvés el mordiente. Y después, si estás en tu casa y lo estás haciendo tranquilo, dejá que baje la temperatura un poco, cosa que queríamos hacer nosotros. El mordiente disolvélo en caliente. Si por X motivos el tinte se te enfrió, lo llevas a calentar un poquito y ahí disolvés el mordiente. Eso te va a asegurar que el mordiente se disuelva bien. Si no se te disolvió bien, manchó. Entonces, le pongo el mordiente, lo llevo al fuego y después trato de que la temperatura, como les decía, la temperatura con la que humedezco la lana sea lo más parecido a la temperatura del tinte. Y ahí pongo la lana adentro, también por una hora. Y también a 80 grados. No, yo directamente lo disolvo en la olla. Vienen en polvo. Si conseguís la piedra alumbre o algo de eso, sí, tenés que molerla o algo de eso. Pero yo trabajo todo en polvo. Yo hago mordiente directo también. Son fibras proteicas, son fibras animales. Todo lo que sean fibras animales lo trabajo igual. También una hora, 80 grados centígrados. A una hora sería el proceso básico de teñido. Ahora les voy a explicar otras cosas. A mí me gusta dejarlo que se enfríe y enjuagarlo en el momento. No lo suelo dejar hasta el otro día. Porque hay algunos tintes que se suelen oxidar o si vos lo dejás en la olla te puede llegar a manchar o te quedó algo de colorante no bien colado tocando el borde de la olla y te la mancha. Son riesgos, para mí corres demasiados riesgos dejándola hasta el día siguiente. Los ideales son los enlozados o los de acero inoxidable. Esos son los ideales. No quiere decir que no se termine usando el aluminio. Porque generalmente o conseguís que tenías viejo o tiene alguien o son las que más fáciles se consiguen grandes. Pero no es lo ideal. Lo ideal es acero inoxidable y aluminio. Acero inoxidable y enlozada. El enlozado lo que tiene, no solo que es más difícil conseguir en tamaños más grandes, sino que se te salta y se te mancha. Entonces puede ser que ese cachado largue óxido parejo y te oscurezca la lana pareja o puede ser que no te la oscurezca pareja y te la mancha. Que debe de ser lo que te pasó. Eso es lo que tiene el enlozado. Cuando se te empieza a cachar, corres riesgos. Te puede quedar una madeja oscura parejita divina o te puede quedar una mancha más oscura, sectorizada. Claro, exacto. Eso es lo que tiene la enlozada. Yo uso acero inoxidable. Acero inoxidable estas baratas de una capa que para cocinar son malísimas, pero para tener son buenas. No se vayan a acero inoxidable. Súper buenas. Y te modifica un poco el color, no demasiado, pero te lo modifica. Y aparte como que suele quedar mucho colorante como penetrado, te lo absorbe. Entonces después corres más riesgos que te manches. No quiere decir que no lo puedas hacer. Yo mis primeros dos años, tres, los hice con aluminio. Porque era lo que tenía, lo que encontraba viejo, lo que un pariente te regala. O sea, era lo que tenía. ¿Hasta ahí se entendió? Pasada esa hora de cocción, ya con el colorante, dejamos enfriar y enjuagamos. Eso sería el proceso básico de teñido. Lo que no puede faltar. Ahora si no se me duermen, sigo con el modificador del color. Porque para allá no falta, ¿no? Ah, el post mordentado. El post mordentado es preparar el mismo baño exacto que para el premordentado, o sea, pongo agua con el mordiente, todo igual, igual. La única diferencia es que en vez de poner la lana humedecida, pero sin teñir, pongo la lana una vez que ya está teñida. O sea, yo hago todo el proceso de teñido y al final lo mordento. ¿Se entiende? Le digo que a mí psicológicamente no es el que me gusta. ¿Por qué digo psicológicamente? Porque vos por ahí obtuviste un color que te encantó, divino. Si vos no lo pones en el baño de mordiente, el color se te va a ir. Y cuando lo pongas en el baño de mordiente, automáticamente te cambia el color. Entonces, por eso te digo que psicológicamente... Está bueno, estás haciendo investigación, por ejemplo, si teñís, no sé, un kilo de lana y pruebo 100 gramos en cada mordiente. Eso está bueno, pero después... Yo no lo uso, pero... Pero bueno, es un método. Te cambia sí o sí, te cambia el color cuando lo pones en el post mordentado. Eso es lo que tiene. Y después, una vez que lo pones en el post mordentado, se deja una hora. Igual, igual que el premordentado. Bueno, ¿hasta ahí se entendió alguna duda de esto? ¿Nada? Después vienen lo que son los modificadores del color. Yo básicamente uso dos modificadores del color. El primero de ellos es el bicarbonato de sodio. De bicarbonato de sodio se pueden usar entre 5 y 10 gramos cada 100 de lana. Depende de la intensidad que quieras del cambio de color. Gracias, Zenith. Ah, bueno, en el otro. En el caso de la mayoría de los tintes naturales, lo que hace el bicarbonato de sodio es intensificar un mismo color. Por ejemplo, si el tinte con alumbre tiene un amarillo clarito, el que tenga alumbre y bicarbonato va a ser un amarillo bastante más fuerte. Un verde clarito, un verde más fuerte. Un naranja clarito, un naranja más fuerte. Generalmente te mantiene el mismo tono, pero te lo levanta un poco. Salvo en algunos casos, como por ejemplo todo lo que sean frutos de vallas, frambuesas, moras, calafate, todo ese tipo de frutos, te cambia directamente el color, te lo modifica. Y después, por ejemplo, el repollo colorado también es otro ejemplo de los cuales el bicarbonato actúa como un modificador del color. La cebolla de cáscara colorada te pasa de un verde con alumbre y si pones alumbre y bicarbonato te pasa un naranja. Pero son pocos casos. En general, lo que hace es aumentar el tono del color de base. En la cochinilla, en algunos casos solamente intensifica, ¿ven? Este de arriba es, ¿se ve más o menos? Ese de arriba es alumbre y cremor y este tiene alumbre y cremor y bicarbonato. No se nota tanto la diferencia. Pero, por ejemplo, en el de limón, que es este de ahí, ¿se ve? El rojo es con limón y este es con limón y bicarbonato. Directamente te cambia el color por completo. No, el bicarbonato yo lo agrego a los 45 minutos. ¿Vieron que les dije que había que cocinar una hora? Bueno, a los 45 minutos saco la lana de la olla, disuelvo el bicarbonato y vuelvo a poner la lana en la olla 15 minutos más. Y completo la hora. Sí, 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 la retiro, la pongo en un balde, en un bols, lo que sea, disuelvo el bicarbonato y la vuelvo a poner adentro. Sí, porque es un ratito, es rápido. Y se vuelvo a poner adentro. Generalmente, vos estás trabajando con bicarbonato y si la olla está media llena, te conviene sacar la olla al fuego y poner en una pileta, en algo de eso, porque hace bastante efervescencia. Si el tinte está medio frío, no hace tanta efervescencia, pero si llega a estar caliente, caliente, te hace mucha efervescencia. Entonces... Ahí lo volvés a poner en el fuego. Sí, sí, sí. Volvés a poner la lana y volvés a poner la olla en el fuego. No, 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 15 minutos. ¿Se entendió? El otro era una hora. Cuando quiero poner bicarbonato son 45 minutos solamente con mordiente, agrego el bicarbonato y lo dejo 15 minutos más. Que es lo que vamos a hacer acá con la cochinilla igual. Y el otro de los modificadores del color es el sulfato de hierro. Van a ver si leen cosas que también hay mucho sulfato de cobre. Yo, en lo particular, no lo uso. Si bien es un excelente modificador del color, da unos colores espectaculares, es muy tóxico. En las cosas de cobre, te modifica el color también. No. O sea, no es tanto el sulfato de cobre, pero sí, también. Es cobre. Te conviene no hacerlo. Te da unos colores buenos, pero bueno, yo hace unos años que no lo uso. Depende del color de base. El sulfato de hierro, por ejemplo, si tiene un amarillo, te lo tira un verde. Si tiene... Sí, sí, tengo algunas muestras allá. Te modifica por completo. Todo color oscuro lo lográs generalmente con sulfato de hierro. Bueno, el casi negro ese de la cochinilla obviamente tiene sulfato de hierro. No, las azules son las de cobre. Son verdes. La de hierro es el que se usa para las plantas. Se consiguen viveros, en supermercados, partes de plantas. Si, por ejemplo, es un color naranjita como el de la cebolla, te tira un cobrizo. Es depende del color de base. En el caso de la cochinilla... Sí, sí, sí. Con la cochinilla esto es sin sulfato y este violeta es con sulfato. Ahí hay otro caso. Sin sulfato, con sulfato. ¿Lo ven? Con sulfato. Esa es la mezcla de vinagre, bicarbonato y sulfato. Si no le pones el bicarbonato, no te va a dar el casi negro. No, no. ¿Qué son estos tres de acá? Esto es vinagre solo, vinagre y bicarbonato, vinagre y sulfato. Si vos te fijás, entre los dos bordos no cambian mucho. Vinagre o vinagre... Pero si vos no le pones bicarbonato, el negro no lo lográs. Es vinagre más bicarbonato más sulfato. Si bien en los colores de los bordos vos no notas mucha diferencia entre que tenga bicarbonato o no, en el negro sí. No lo lográs y no le pones bicarbonato. Y a veces te queda un negro... casi negro. Vinagre, bicarbonato y sulfato. El que me quiera después escribir, yo tengo como un cuadrito de qué color quiero lograr, qué mordiente usar. Se los mando después en PDF. No hay problema. El sulfato de hierro yo lo utilizo en los últimos cinco minutos. A mucha gente también lo usa como mordiente. Yo no lo utilizo como mordiente. Primero, porque una hora la lana en sulfato de hierro te la deja súper áspera. Segundo, porque nunca te enterás del color original de la planta o si la planta es una planta editoria o no, porque a veces te tiñe el sulfato solo, directamente. Es tan fuerte que tiñe lo que sea. Yo tengo toda mi ropa con manchas de óxido. El sulfato te da como un óxido. Y con los últimos cinco minutos es suficiente. Van a ver que oscurece muy rápido. Entonces yo uso más o menos hasta quince gramos de sulfato por cinco litros de agua. Quince gramos como mucho. Después podés jugar con poner un gramo, con poner cinco gramos, lo que quieras. No, acá lo hago yo con la cantidad de colorante generalmente, en los quince litros. Yo. ¿Se entendió hasta ahí? Con sulfato siempre enjuaguen lo más rápido posible. El sulfato tiende a oxidarse, entonces si ustedes dejan reposar la lana en sulfato, lo que quede flotando arriba se les va a manchar. Les va a quedar un color mucho más oscuro que los que les quede sumergido en el agua. Entonces el sulfato, lo más rápido que se puedan jugar, mejor es. ¿Revolvés? Sí, sí, no, revolvés. Revolvés poquito, no es que tenés que estar. Yo igual lo dejo cinco minutos. Lo he hecho en los últimos cinco minutos, lo he hecho, revuelvo un poco y lo saco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí lo he hecho. Sí. Y enjuago lo más rápido que pueda. Por ahí me preguntaron si se podía teñir con la cáscara de nogal. Y como no lo había comentado en la teoría, me pareció interesante hacerles esta mención. Los colorantes naturales se pueden dividir minerales, vegetales, animales. Es la clasificación típica, digamos. Y después está lo que se llama una clasificación según su comportamiento durante el teñido. Esto tenemos tres tipos de colorantes. Los colorantes sustantivos o directos. Estos tipos de colorantes son solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que yo lo hiervo y obtengo el colorante. Tiñen por inmersión del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Pongo la lana adentro, se me tiñe. Tiñen en un pH ácido y no necesitan de la presencia de mordientes. Son como una excepción a la regla. ¿Cuáles son estos mordientes? Son todos aquellos que tienen un alto contenido de taninos. El tanino lo puede tener la planta. Generalmente son cortezas las que contienen taninos. Y el tanino actúa como un mordiente. Por eso es que los que entran dentro de nuestra clasificación sustantivos o directos no necesitan de mordiente. Y por eso es que me acordé cuando preguntaba la cáscara del nogal. La cáscara del nogal no la de la nuez que nosotros comemos, sino la del nogal, lo que cae negro en el árbol del fruto. ¿Vieron cuando cae negro? Eso es uno de los mayores ejemplos de los tintes sustantivos. Tiene un alto concentrado de taninos. Ustedes pueden... Te da un marrón intenso. Te da un marrón intenso. Que si le pones sulfato te da un poquito más oscuro. Pero ese es un claro ejemplo de las cosas que no necesitan mordiente. No, no. No es la cáscara de lo que nosotros comemos. Sino es lo que recubre a ese fruto en el árbol. Que en otoño cae negro. Cae bien negro. Pero mancha muchísimo. La cáscara de nuez o la hoja del nogal también te tiñen. Pero no son sustantivos. Necesitan de mordientes. O sea, cualquier parte del nogal a vos te tiñe. La corteza, la cáscara de la nuez, la hoja, todos te tiñen. Pero necesitan mordientes. El único que no necesita mordiente es lo que recubre al fruto. Se hace igual. Se hace igual. Ahí es importante dejarlo macerar de la noche anterior. Se deja macerar y al día siguiente se hierve tal cual lo que hicimos ahora. Entonces todo lo que contenga taninos no necesita de mordientes. El quebracho, la tara, guayacán, son todos estos extractos que les comentaba. Las bellotas de Robles, otro caso. La corteza de la acacia. Bueno, ahí ustedes buscan en internet, se fijan si tiene taninos. Si tiene taninos, no necesitamos mordiente. Estos tintes tienen una mayor afinidad también con el algodón. ¿Por qué? Porque al no necesitar mordiente, al no necesitar mordiente, no corren tantos riesgos de manchar la tela. Porque el tinte no es tan ácido. Es el clásico del té. ¿Quién no tiñó algodón con té, puntillas con té? Es el clásico del té. El té también tiene taninos. Por eso, esta clasificación se lleva muy bien con el algodón. Va mucho mejor que la otra clasificación. Después vienen lo que son los tintes adjetivos. Por eso estamos en lengua. Tintes adjetivos. Estos tintes son solubles en agua, tiñen por inmersión del tejido, tiñen en pH ácido. Hasta ahí vamos igual que el anterior. La única diferencia es que sí o sí necesita la presencia de mordientes. Y ahí entran la mayoría de los colorantes naturales. La última de las clasificaciones es lo que se llama colorantes tina. Tina como de bañera. Esto viene de que se prepara un baño madre. Dentro de esta clasificación entran lo que son el índigo y el anil. Estos tintes no son solubles en agua. No tiñen por inmersión del tejido, sino que tiñen por una reacción química denominada redox. Y tiñen un pH muy alcalino. Y el martes continúa. ¿Está? Sí, también te tiñen. Yo con la cáscara no he logrado grandes colores. Pero tiñen. Y el cuesco, sí, te tiñe. Y si no me equivoco, tiene taninos también. Tiene taninos. Las hojas, mientras que sean de plantas tintorias, se hace igual que esto. Lo importante es dejarlo macerando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las hojas, generalmente, no tienen contenido de tanino. ¿Eh? A ver. Shh. No escucho. Sí, no tiene que ver con que te den oscuro o no. Por ahí te pueden dar oscuro y necesitan de mordiente igual. Generalmente, las cortezas son las que contienen taninos. ¿Se entendió? Era una pequeña cosita, pero por ahí estaba interesante si alguna quería experimentar con algodón. El vino es muy bueno para el algodón. Porque tiene taninos. Todo lo que tenga tanino es excelente para el algodón. Acuérdense, no necesita mordiente. El resto de los tintes naturales necesita mordiente. Y los colorantes tina lo vemos el martes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser pesar la lana para humedecerla. Vamos a tener un ICAT. Acá hay 115. En realidad lo humedecido, acá está fría el agua, pero es preferible con agua tibia. Sí, en realidad el humedecerla es importantísimo porque la lana tiende a repeler el agua. Tanto el agua como va a repeler el colorante, el mordiente, entonces al humedecerla yo permito que el colorante y el mordiente penetren más rápido en la fibra. Si yo no la humedezco bien, van a estar así. Yo siempre digo como peleando con el colorante para sacarlo para afuera. Y aunque les parezca mentira, si a ustedes una madeja les queda mal humedecida, en la parte donde está mojada va a quedar más oscura que en la parte donde les quedó seca. ¿Me querés ayudar a colar? Dale. Está usado el trapito, un trapito como este. No, si querés tirar la olla, fíjate. Acá hay el repasador. Generalmente si se van a comprar algo para teñir, les conviene comprar un colador de esos plásticos que entran exactamente en la forma del balde. Porque si no necesitan a alguien que esté haciendo esto que ustedes no oyen. Tira lo rápido, así no queda la cosa en la olla. Hay unas cucharitas, mirá. Y habría que enjuagar la olla. Vamos a colar el otro. Ah, lo colan los dos acá. No, no importa, las tiramos. Dale. Cuidado abajo que está. Fíjense, ahí está el bichito, el tamaño y la forma original. Sigue teniendo un montón de pigmentos. No, yo la trabajo así. Hay mucha gente que la muele antes de ponerla a hervir. Si vos la ponés en la heladera y no la usás en un periodo de dos o tres días, te toma olor. Dos veces más. Esto se puede hervir dos veces más y de ahí lo reutilizás de una manera. La otra forma de reutilizarlo es este tinte, tiño, saco una madeja, pongo otra, saco una madeja y pongo otra. Obviamente te va a ir bajando la intensidad del color. Por ejemplo, este es un segundo baño. Fíjense que es más claro, pero tiene todavía un montón de dientes. No. 115. Este es el ácido cítrico, da el mismo efecto que el jugo del limón. Acuérdense, son 10 gramos cada 100 de lana, eran 115. Bueno, acá en realidad nos va a quedar como bastante poco tinte. Yo me puse a hablar mucho y se consumió bastante el tinte. No, va a quedar justito. No es lo óptimo. Acá entonces le ponemos ácido cítrico. Y después se va a oscurecer más. Sí, es un ICAT que hicieron ellos. Este es el alumbre. Esto lo pueden conseguir a veces granulado o a veces como piedra alumbre. Es lo mismo. Este está bueno porque se disuelve rápido. Les había dicho 70 gramos, ¿no? O sea, son también 14 gramos de alumbre. Si no me falla. Bueno, y este se lo ponemos acá. Siempre traten de no mezclar las cucharas. Sí, sí, lo había pesado hoy, 70. Te lo levanto. El agua pareciera que no tiene problemas. Bueno, retiro lo dicho. Esto tendría que ser un fucsia. Así que retiro lo dicho del agua. No es el agua, soy yo. Me olvidé el cremor tartar. Me ponen nervioso. Yo digo... Aléjense por las dudas. Bueno, este color lilita les daría con alumbre solos. A mí es el mordiente que menos me gusta usar con la cochinilla porque da colores muy claros que los lográs por ahí en un tercer baño de otro tinte. Por ejemplo, yo el color del alumbre lo logro en un tercer baño de alumbre con cremor tartar. Por eso nunca lo... Bueno, ahí esto era 7 gramos. Listo. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Ven cómo cambió? Y si lo querés más fucsia le agregás un poco más de cremor. Sí. Qué es lo que voy a hacer. ¿Me lo levantarías con la cuchara? Así le... Sí. Voy a poner una pizquita más. Este. Sí. Porque es un gramo más, dos gramos más. Que es para... Este es fucsia. Queda generalmente. Bueno, vamos a ver... Generalmente queda fucsia. Generalmente. También depende de la lana. Pero el color básico de alumbre y cremor de esa receta es este. Este color de ahí. Ese color de acá. Y el de la otra es este. Este rojo, este... Depende de la lana, depende del agua, la cochinilla. Es muy sensible ese tipo de cosas. ¿Hirviendo? No. Nunca tiene que hervir cuando tiene la lana. Nosotros lo que vamos a hacer ahora... Como no tenemos un termómetro y la realidad es que en lo práctico nadie va a estar con un termómetro midiendo. Lo que se hace es... Lo pongo a hervir. O sea, lo dejo que hierva y estoy atenta. Ni bien rompe el hervor, bajo la temperatura. Pero lo bajás a mínimo y lo dejas. Y lo dejas. Hasta completar la hora. La hora. Ah, bueno. Acá pasó los primeros cuarenta y cinco minutos. Capaz que un poquito más. Hirvió un poco más de lo que tendría que hervir porque no podía bajar los fuegos. Pero... Bueno, el color no va a pasar nada por ahí. Si hierva demasiado, lo que se estropea es la lana. Ahí lo vamos a sacar todo y yo después lo que voy a hacer es dejar una muestrita. Fíjense cómo entre... Mirá. Cómo cambia el color. Varia de acuerdo a la lana. Vos podés... Bueno. Y ahora le ponemos el bicarbonato. No sé si ustedes pueden llegar a ver. Pero van a ver que el agua esta roja, cuando yo echo el bicarbonato, se va poniendo violeta. ¿Ven? Cómo cambia el agua. Ahí ya te da la señal de cómo va a cambiar el color. Esto es lo que les decía, que si ustedes tienen la olla llena, conviene hacerlo afuera del fuego y en la pileta, porque hace mucha efervescencia. Ahí lo podés dejar. Esto... Sí, 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 sí. Exacto. Acá no se ve todavía tanto. Después se va a notar más. El cat lo vamos a dejar en rojo. Se me enredaron ahí en el... Quiero ver que esté en torta. Vamos a poner dos. A una después la voy a sacar con bicarbonato nada más, y a la otra le voy a poner también sulfato de hierro, para que vean el cambio. Y esto hay que enjuagarlo. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Ese es el fucsia. Sí, no mucho igual. Acá le estoy poniendo los 5 gramos de bicarbonato también. Acá no cambia el color. Directamente es un fucsia, pero más oscura. Eso ya nos da la señal de que no se va a modificar el color. Simplemente se va a oscurecer el fucsia. Un cumplir. Segunda se va a recopilar el color. Sí. Hay una atención. y esto lo vamos a enjuagar esto ahora lo dejamos 10 minutitos así y después le ponemos el sulfato de hierro ahí van a ver como oscurece ahí ya terminamos y después vamos a cortar algunas muestritas por si alguno se quiere llevar el color ¿quién quiere enjuagar? ¿alguien quiere enjuagar? hay que enjuagar estas dos ay no sé si querés abrir después sí, sí esto no es lo ideal obviamente enjuagar cuando están en sus casas dejen que baje la temperatura y después enjuagan acá como estamos en utilísima este sulfato de hierro para el que nunca lo ha visto es el que se usa para las plantas en cualquier vivero, supermercado, en parte de plantas se consigue no, 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 la que ya jugamos la dejamos así para que se corten ustedes muestritas después para que ese es el color original que te quedaría solamente con el mordiente eso después una vez que estén los tres los cortamos rojo, ¿qué quedó? ¿y este no? esto con esto con la misma lana con la misma tensión es una cosa ¿y con el agua cuando la enjuagaron? ¿le pusieron jabón o algo? no, estábamos conversando y yo no miraba porque el tema es que si fuera el agua enjuague se tendrían que haber cambiado las dos lanas o sea que es algo de la lana es la lana sí, Jorge ¿puede ser que haya tenido lanolina, suavizante, jabón blanco, algo? ¿y la lanolina ha sido? lo único que podemos decir es que esta lana tiene 20 años y ha sido eso porque si fuera el agua este color también se hubiera cambiado y este color no se cambió es una cosa rarísima sí, siempre siempre la lana es indispensable de lavarla bien no, esa es esta es la roja que se cambió con el agua me preguntan del jabón blanco el jabón blanco el rojo o la cochinilla te lo cambia por completo te lo tira tonos muy parecidos a ese ¿por qué? porque te cambia el pH tiene que ser neutro entonces el color rojo es una cosa que pones jabón blanco y cambia de hecho los que hacemos fieltro si querés el rojo lo tenés que tener el fieltro una vez ya hecho si no cuando la amasaste cambia de color pero eso es rarísimo sí, 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 sí hay que sacarle bien sí, eso no sé ando a saber que tendría es rarísimo porque el agua no es porque si hubiera sido el agua se cambiaban los dos claro cuando decís jabón blanco hablamos de jabón blanco en paz ¿sí? no, no, no el polvo no, no el jabón blanco el de pan estos tenían alumbre y cremor más bicarbonato fíjense que en estos no es tan grande el cambio del bicarbonato como en ese bueno, ahora le voy a poner sulfato a los dos sulfato de hierro sulfato de cobre también te oscurece bueno, ahora fíjense como enseguida ya empieza a oscurecer bueno, acá te cambian los violetas esto vamos a dejarlo 10 minutitos más bueno, ¿alguien se anima a jugar estas dos? este es el rojo que cambió este color y este es el fucsia en el rojo actúa mucho más como modificador del color que en el otro sí, no, quedó un raro a veces queda más obispo bueno, y la combinación de vinagre queda más oscuro todavía si yo creo que usaba vinagre como mordiente te da casi negro este es el de limón este es más bueno, y últimos voluntarios en este primer ejemplo es el que hicimos de alumbre y cremor tártaro siquiera anótense que ese es el que se usa para lograr todos los fucsias como les decía a algunas chicas por acá mientras más si vos le agregas más cremor tártaro más fuerte se te hace el fucsia digamos este es alumbre y cremor este es alumbre y cremor y bicarbonato y este es alumbre y cremor bicarbonato y sulfato de hierro tiene las tres cosas pongan muestra 1 alumbre más cremor tártaro muestra 2 alumbre más cremor tártaro más bicarbonato de sodio muestra 3 alumbre más cremor tártaro más bicarbonato de sodio más sulfato de hierro tiene todo Eso para lograr tonos violetas, siempre sulfato de hierro. Pues acá tenemos el ejemplo con ácido cítrico. Este es ácido cítrico solo, la muestra número 4. Este es ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Acá fíjense que actúa bien como un modificador del color. Lo cambia por completo. Y después este tiene, que sería la muestra 6, tiene ácido cítrico, bicarbonato y sulfato de hierro. Ustedes, lo único que no se puede ensaltear es el mordiente. Las otras dos cosas que hicimos son opcionales. También ustedes pueden ir directamente del ácido cítrico al sulfato de hierro. Obviamente les va a dar otro tono diferente. Se puede ensaltear el bicarbonato. Acá lo mismo, pueden hacer alumbre y cremor y después el bicarbonato. Se lo saltean. Y un buen ejemplo para que hagan en sus casas es con vinagre. Vinagre, vinagre más bicarbonato y vinagre más bicarbonato y sulfato. Ese te da estos tipos de colores. Y es el que da casi negro. Ese es un buen ejemplo para que hagan, que no lo hicimos acá. El sulfato te oscurece lo que sea. Es el sulfato lo que te oscurece. Muchas veces, si vos ves una lana grisecita o algo, por ejemplo, es que la planta con la que tiñeron no es tintoria y lo único que te tiñe es el sulfato. El sulfato te tiñe lo que sea. Es muy fuerte. Y después poner el sulfato nunca lo tenés que trabajar directamente con las manos. Es como corrosivo con las manos. Y ropa que se les pueda manchar. Porque si se salpica esto y por ahí no te va a manchar la cochinilla. Pero sí te va a manchar el sulfato. Y acá hay algunos ejemplos con... Miren, en el caso de la yerba que les comentaba hoy, y este es con cebolla. Entonces, fíjense, el sulfato, la acción, ¿qué le hace? Si es un naranjita, cambia este tipo de tonos. Si es amarillo, cambia este... Fíjate acá, el mismo tinte y diferentes lanas.